Miren que esta será Noche de Juegos. ¡Sí! ¡Noche de Juegos! ¡Ey! ¿Quién está listo para divertirse? ¿Todos ustedes recuerdan a mi primo Quibs? ¡Hola Quibs! Oye Benson, qué gusto verte. Hablando de verte, ¿qué le dijo un océano a otro océano? ¡No te marches! No lo entiendo. Un show más. Nuevo episodio. Lunes a la noche por Cartoon Network.